Voy a contar una historia Dice que viene un cohete, o viene un ave, o viene un avión Esta es la historia Catalina la Grande Sansón y Dalila Ricardo Corazón de León Tarzan y su combo, con la monachita Y llegó Superman, bailando el guaguancón Llegó Superman, bailando el guaguancón Llegó Superman, bailando el guaguancón Llegó el rey de la rumba, Superman vacilándose a su guaguancón Llegó Superman, bailando el guaguancón No le pongas la kriptonita, porque si no Superman no baila su guaguancón Llegó Superman, bailando el guaguancón Los timbales se van alborotar con la rumba Mira, te van a tocar Llegó Superman, bailando el guaguancón De la rumba, bailando el guaguancón Llegó Superman, 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 bailando el guaguancón Gracias por ver el video.